No es posible, ya estamos en contacto nuevamente con Sandra Guerra, nos va a impulsar la señorita Sandra Guerra sobre toda la comunicación, porque lamentablemente estábamos al medio de estas disclamadas que se hicieron de algunos reportes de los populares de aquí de Atahuaylas. Y esta Sandra Guerra, le estaba preguntando yo justo antes de que se interrumpiera la comunicación, el tema era el siguiente, ¿cuál es su reevaluación de mis experiencias respecto a esas campañas políticas? ¿De qué manera existe usted en estos momentos los candidatos en participación de las primeras que han tenido su oportunidad de verificar en algunos casos sus propuestas, sus mensajes, la forma como han querido llegar? ¿Cómo calificaría usted la intervención y participación en general, sin mencionar partidos ni candidatos, para mantener respetado este silencio respecto de la decisión soberana que se viene llevando a cabo hasta las 4 de la tarde de este día, 26 de enero? Le escuchamos, señorita Sandra Guerra, de Lema. Bueno, Marco, en general yo creo que en Apurímac está ocurriendo lo propio que en las diferentes regiones que he podido estar monitoreando, donde también he hecho algunos análisis. La gente, un promedio de 30% ha terminado de decidir su voto entre ayer y hoy. Lo propio ocurre en Lima, Marco, porque incluso en la propia cola de la votación, hasta esta mañana hay indecisión. La familia sigue preguntándote por redes sociales, Whatsapp, por quién votar, lo cual es bastante preocupante, pues finalmente no es correcto emitir un voto cuando uno no está totalmente seguro. Pero por otro lado está la paradoja de que tenemos que votar, y sabemos ya que votar en blanco no es un objetivo. En tal sentido, ha sido una campaña fría, con poco brillo a nivel general, incluido a Apurímac, pero pienso que en parte es porque el tiempo ha sido muy escuerto. Entonces, se ha planificado más bien una estrategia de campaña, si es que ha habido una planificación, para una campaña típica donde el punto álgido está en los últimos meses. Y este no ha sido el caso, aquí hemos tenido prácticamente dos meses, sin contar las fiestas, mes y medio, quizá menos. Y se ha tenido que aplicar diferentes estrategias para focalizar los puntos territoriales más importantes y no pretender llegar a todos. No se ha trabajado con públicos objetivos concretos. Es decir, los candidatos, incluidos los de Apurímac, salvo alguna excepción, ha sabido fidelizar su público, ha sabido trabajar sobre el público objetivo que el candidato ya consideró tener. Entonces, ese candidato, que en verdad es uno solo, quizá dos, Apurímac, tiene mayores ventajas, porque ha centralizado su campaña a sus adeptos, a sus partidarios, al grupo socioeconómico incluso, porque dentro de una región también existe esta diversificación, y al grupo por edades que considera un producto vendible para ellos. Entonces, lo que no han hecho los demás candidatos es esto, trabajar con base a un público objetivo. Lo que han querido hacer es llegar a través de las redes sociales, y bueno, en trabajo de campo, a todos. Y esto no es posible. Lo que tú necesitas es conseguir una cantidad de votos para obtener una curul, pero si tú quieres vender tu producto, llámese tu propia marca política, es decir, el propio candidato, a todos realmente vas a llegar a un sector minoritario de lo que crees haber logrado. Entonces, este golpe, esta pequeña sorpresa, se da justamente por la falta de estrategia. ¿Se podía aplicar una estrategia particular diferente para Messi y medio? Bueno, obviamente que sí. ¿Se ha hecho? En general, no. Entonces, los candidatos que de alguna forma ya han llegado a las zonas con mayor demanda de población, con mayor cantidad de votantes, con mayor capacidad de discernimiento, son los candidatos que toman un paso adelante. Y sobre todo aquellos que de alguna forma hayan influido mejor a través de sus redes sociales. Esa es mi análisis en el próximo, en Marcos. Sí, me siento un tema imposible. Conversábamos temprano con uno de los colegas aquí de la radio, que no por mucho laikear se dan a los votos. Es decir, para hacer que aquí no me den cuenta mucho que la verdad se aparece más temprano. De alguna manera, la gente, los candidatos me refiero, han perdido un poco de perspectiva pensando que toda la información virtual, que corre por redes, ni porque es reposteada, agrediciada, de pronto ya significa un éxito seguro. Hay un error de concepto, de apreciación, de enunciación. ¿De qué se trata esto? Si es que con incidimos en esa prevención contigo, Claudia. Definitivamente hay un error de, vamos a decir, de entendimiento, de comprensión de la materia digital y el posicionamiento CEO que viene a ser el marketing digital, debido, pienso yo, a la ignorancia. Pero no tomarse mal la palabra ignorancia, porque yo también ignoro muchas cosas, soy ignorante en muchos temas, tú también, muchos de nuestros oyentes también. Por eso mismo existen los especialistas para cada materia. Yo, por ejemplo, no puedo hablarte de contabilidad porque no tengo ni idea de cómo es este trabajo. Pero puedo hablarte de comunicación política porque, de alguna forma, eso es lo que realizo. Entonces, lo que los candidatos han hecho es manejar sus redes, si nos focalizamos en redes, de una manera muy familiar, por usar un término muy simple, muy casera, muy empírica. Entonces, lamentablemente no terminan de entender, porque de repente nadie se los ha explicado de una forma correcta, que para ganar esta elección de mes y medio era absolutamente clave, quizá un 70% o 65%, el manejo estratégico de las redes sociales. Y coincido contigo que no más likes son mayor cantidad de votantes. El candidato con mayor likes en APRIMAC tiene 6.000, digamos, me gusta. No voy a decir cuál. El segundo tiene aproximadamente 5.500 y los demás están por debajo de 3.000, 2.000, 1.500. Al menos los 6, 7 que se bocean como principales opciones, ¿no?, para llegar. Entonces, en tal sentido, ni hay tal cantidad, ni esa pequeña cantidad asegura un voto. Yo también puedo seguir a 15 y darle likes a los 15, pero la cantidad de likes en un post no tiene nada que ver con que yo vote por ti. Hay mucha familiaridad en las regiones, casi todos somos amigos de todos. Entonces, de alguna forma uno quiere simpatizar con todos, pero el voto es un discernimiento muy personal, ¿no? Entonces, pones en balanza al final muchas cosas que no necesariamente reflejan tu like. Entonces, sí coincido contigo que un like no es un voto y de repente ellos han creído que sí. Entonces, ahí estamos en un error grave, ¿no? Las estrategias de marketing digital se manejan de forma muy diferente, ¿no? Con una pauta correctamente establecida para un público objetivo, con un material bastante puntual, escueto, creativo y con promesas simples, básicas. Dos, tres, vamos a decir propuestas. No me gusta usar mucho el término promesa. Y la gente no es tonta, la gente es instruida, la gente tiene mucha información, sabe que si tú propones 10, 15 cosas, no vas a poder cumplir ni dos. El tiempo es escaso, reducido, y la gente sabe que el Congreso está para fiscalizar y representar a la región, no para hacer puentes ni obras, ¿no? Entonces, hay gente que, acabo de ver un cartel de poste, acá en la avenida Separadora, en La Molina, dice, adiós al caos vehicular. En 30 años no se solucionó el caos en la ciudad de Lima. Solo por poner un ejemplo de una falsa promesa. En 12 meses o 14, resta de 4 de training y todo esto, ¿va a poder solucionar el caos de Lima? ¿Cómo? ¿Por dónde? Tendría que hacer una serie de bypass y un reordenamiento territorial para solucionar. Número uno, no es su competencia directa. Número dos, eso es imposible. Es un vendehumo. E igual hay una serie de promesas que no coinciden con la realidad. Y ellos creen que la gente va a creer en esto. Y la gente no va a creer en esto porque la gente no la puede subestimar. Más allá de que estés en una región o en la capital, la gente tiene capacidad de discernimiento y esto es lo que los candidatos no entienden. Hay una subestimación al pueblo. También hay, así como hay una subestimación al pueblo, también hay una subestimación del candidato. Hay candidatos que van adquiriendo la cuestión electrónica de poderes. Es decir, postura una vez, no la agarra, una pregunta tampoco. La persona va a la vendida. Y en esta situación, hay que ver los crónicos que no ganan nada desde el año 2001. Se dice que no tiene mayoría de edad perdiendo. De embargo, no entiendo el público. ¿Es una especie de autismo del político? ¿Es una niopía auxiliar en su capacidad de mirar el escenario? ¿O es en realidad la tenacidad? ¿Es el que cree que el que mantiene la contiene? Yo lo reduciría en un término. Se llama hiperpersonalización. El hiperliderazgo. Hiperendiosamiento. Usamos mucho este término, sobre todo el hiperliderazgo en comunicación política. Que bueno, dentro de la comunicación política está la electoral, la gubernamental, etc. Entonces, a lo que voy es que hay un, vamos a decir, una ceguera, ¿no? Bueno, porque básicamente esto es debido a que el grupo que lo viene asesorando, lo rodea, no es capaz de hacer entender a este candidato que tiene que reconstruirse, reinventarse. Porque el mismo producto con la misma envoltura por 20 años cansa, por 10 años cansa, aburre, no es confiable. Hasta las marcas hace gloria, todos renuevan su logo, hacen un refrescamiento, una estilización de su imagen. Lo propio aplica para un candidato. Es un producto. Obviamente es un producto intangible, pero es un producto al que hay que ponerle una nueva cáscara cuando ya llega al hastiago, cuando ya no vende, cuando ya no se consume, cuando ya la población le ha dicho no dos veces, tres veces. Entonces, ¿es un candidato fracasado y un producto caduco? No. Todo candidato es una posibilidad, pero hay que darse, voy a hablarlo criolamente, hay que darse respiros. Chepis. Hay que saber hacer un stop y decir, ¿cuándo es mi momento para volver? ¿En qué oportunidad me conviene? ¿El plazo de tiempo se acorde para mis posibilidades de venderme mejor? O freno la situación, dejo un tiempo de respiro de mi imagen y vuelvo con otra mística, vuelvo con otro tono, vuelvo con otro carisma, o trabajo en lo que me falta. Para esto básicamente necesitas rodearte de gente altamente competente que te sepa bajar de esa suerte de cielo a la tierra y te diga, tú no conectas por esto, por esto, por esto. No, no puedo decir qué cosas porque pueden ser 10, 15, 20, 3 y hay que moldear y trabajar nuevamente esa figura como moldear la arcilla, ¿no? Entonces, esto es lo que el endiosamiento o el creerse que tienes likes, tienes gente que en la calle te dice, ay hermanito, voy a votar por ti, no te preocupes. Entonces, pierdes piso, pierdes foco, pierdes espacio, ¿no? Y pierdes visibilidad a futuro de tu yo, de tu ego, ¿no? Tu ego te juega a malas pasadas. Entonces, es esto lo que yo creo que ocurre con candidatos que no la chuntan, ¿no? O sea, están allí, allí, allí. ¿Es bueno el esfuerzo? ¿Es buena, digamos, la insistencia, la perseverancia? Por supuesto que sí lo es, pero tienes que hacer caso también a las señales y en este momento de ir reconstruyéndote, reinventándote, no lo puedes hacer con las mismas estrategias. Cuando alguien comete errores, el ser humano normal, el ser humano, digamos, promedio, lo que hace es corregir estos errores de su pasado para caminar hacia un mejor futuro. Entonces, lo peor que ocurre en la política, pero si este candidato, uno, no reconoce las faltas, y peor aún, ni siquiera las ha identificado, ¿con qué norte podría triunfar? Es muy simple este tema de la comunicación política y la política en general. Es una materia muy simpática de jugar, ¿no? Es un ajedrez muy, digamos, de primera línea, pero no es para tercos. La política es para estratégicos, no para obstinados, Marco. La política es para estratégicos, porque, como tú dices, si pudieran mirar los candidatos, los candidatos electorales, más de uno se tomarían, ni siquiera en uno, sino en un intento sabato, saber reinventarse los candidatos. Yo recuerdo siempre, mira, un candidato que latirió, 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 que no iba a conseguir nada, pero si el candidato no tuvo fe, o se tuvo fe, y además con el candidato de algo distinto, era Calvador Allí de Norte, allá en Chile, Sandra, con cierta ironía, bastante ironía, en realidad me corrí con la presión, Calvador Allí de Norte decía que cuando él iba a morir, en este lugar a que el secretario le pusieran aquí, ya que los restos, Calvador Allí, el futuro presidente del Chile, el futuro presidente del Chile, de alguna manera, la presión, aunque le costó, después, prácticamente, la iría, pocos años después. ¿Por qué él fue a la renuncia? También es fruto del propio, digamos, proceso que tiene un candidato, de decir que tiene una oportunidad de verlo siempre, como me cree que aportador del cultivo, que está que le da, y le da a los lados, en la meta del juego, que está jalando de la jalanquita para ver, si los tres simbolitos sincronizan y caen las olas, ¿cuál es la situación? ¿Es un tema también psicológico o psiquiátrico? ¿Duría de la del caso, Sandra? Podría ser un tema psiquiátrico, una patología, un trastorno de personalidad, podría ser simplemente una obstinación, una necedad. En política vemos mucho narcisismo, mucho psicópata también, aunque esto la gente no lo causa asombro, hay muchísimo, estamos rodeados de psicópatas por todo lado, en el ámbito laboral, sentimental, políticos, grandes empresarios, es solamente que hay un desconocimiento absoluto. Entonces sí puede tener que ver con un tema muy personal, muy propio, muy enraizado en la mente, ¿no? De ambición de poder, lo cual no está mal, porque como sabemos la palabra poder político, porque vamos a focalizar en la parte política, no es malo, no es malo aspirar al poder político, porque siempre y cuando lo uses para sumar, siempre y cuando lo uses en beneficio de la población, y no como un trampolín o en beneficio propio, porque hay gente, Marco, sin mencionar nombres, gente muy conocida en la política peruana, no hablo regional, que solamente sabe vivir de esto. Si tú le dejas sin un cargo, un tiempo, no se debe hacer absolutamente más nada, pero resulta que en la política tampoco ha hecho grandes cosas. Entonces estos personajes lo único que saben es vivir del Estado, vivir de hacer una carrera política, cuando en realidad en la vida política los cargos públicos son prestados. O sea, debemos entender, tanto un presidente como un congresista como un gobernador regional, debe entender que es una confianza momentánea que el pueblo te está dando. No puedes acumular años y años de poder, lo propio que no puedes tampoco pasar de un cargo político a otro y a otro y a otro para únicamente vivir de ello. Es decir, hay que entender que solo son oportunidades, quizá por única vez, que nos pueda tocar en la vida. Entonces en ese momento hay que tratar de dejarlo, digamos, dejar lo mejor que uno pueda darle a su pueblo, a su región. Si es que por A o B, pues la gente le da la confianza. Entonces no se puede estar como un saltimbanking de acá para allá haciendo únicamente eso. Entonces a lo que voy es que, claro, hay que dar un respiro y hay que ver por qué las personas no terminan de enganchar, no terminan de conectar. Hay que trabajar muchos aspectos en los candidatos. Y creo que no se ha hecho un FODA, vamos a llamarlo FODA, ¿no? Un FODA previo correcto. Entiendo que cada candidato al que está postulando por segunda vez, de repente un cargo público político, entiendo que habrán hecho pues su balance antes de estas elecciones, ¿no? Habrán dicho, habrán marcado una estrategia. Pero no necesariamente ha sido la correcta. Entonces en tal sentido cualquier cosa puede ocurrir esta tarde. Y de repente en Apurí vamos a tener algunas sorpresas. Aquel candidato que está un poquito más tranquilo, que ha estado mirando como el león agazapado desde lejos, pero que a la vez tiene muchas, muy buenas posibilidades, se la lleve en primer lugar, ¿no? Y el segundo yo creo que sí está reñido quizá entre algún avanquino. Y ojalá tengamos pues uno a uno, ¿no? A banquino y un ando bollín. Bueno, los resultados, ¿no? Porque las últimas elecciones concretadas en esta manera ya han dado tiempo en una especie de hegemonía circunstancial, no hegemonía político-partidaria, pero circunstancial entre otras organizaciones, por lo menos en las últimas elecciones concretadas, la vez es una nítidamente encontrada, probablemente he hecho la oportunidad de la que daría un poco el mapa político en términos de organización en nuestra región apública. Sin embargo, el aspecto de la ciudad, si salimos en el margen de la situación, va a tener un poco dificilado, porque nos queremos esperar previsarse en cierta tasa, nos vamos a previsar. Hay una declaración del primer del señor Ciencias Tevallos, donde las cosas se van a ir de alguna manera de conocer que se interesa. Dice, lo primero, ahora que estamos en el Congreso, va a tener una confianza y confianza sobre nuestro proceso de emergencia. Ya comenzamos mal el partido, ¿no te parece, Sandra, de alguna manera esto, ¿no? Definitivamente hasta diría hay una suerte de amenaza, porque si bien es cierto hay cerca de 50 decretos de urgencia pendientes de aprobación que ha dejado el presidente Vizcarra hasta el periodo en que se cerró constitucionalmente el Congreso, también es cierto que este Congreso que ingresa no tiene por qué ceder a todo aquello que ya esté pendiente, que lo revise pausadamente y dentro de lo que consideren se vaya aprobando. O sea, no puede haber una imposición tampoco por parte del Ejecutivo de cuestión de confianza. O sea, ya estamos bastante hartos de este tema, ¿no? Si hemos cerrado el Congreso, ok, hemos estado mayor, la mayor cantidad de la población está de acuerdo, si es correcto. Que Martín Vizcarra sacó rellitos políticos con esto y aprovechó estratégicamente y comunicacionalmente el pedido masivo de la población del cierre del Congreso es correcto. Que está mal o bien que lo haya hecho es un tema debate, pero fue absolutamente estratégico de hacer este ping-pong entre ser el promotor del cierre y a la vez empoderar al pueblo. Es decir, le pasó la pelota al pueblo, el pueblo se la pasó al Ejecutivo, el Ejecutivo le devolvió la pelota al pueblo. Hace un juego un juego muy estratégico y bien planteado, pero eso no significa ni le da el derecho alguno al Ejecutivo de imponer una agenda propia de salida, porque hay que entender que el apuro de este periodo del Ejecutivo no es casual. El apuro es porque ya van de salida y les necesita decretar muchas cosas que de repente tienen que ver con intereses particulares, entonces hay que tener cuidado allí de ceder a todo. Está bien, el Ejecutivo ha estado a la altura en el tema del Congreso y su cierre, muy bien, pero el Congreso tiene que hacer su trabajo de forma autónoma y hay que darle también su espacio, ¿no? Y además tiene que ver el tema de la reforma política, además de los decretos. Entonces yo no sé en qué tiempo van a hacer este trabajo titánico, tendrían que ser súper expertos en la materia, ¿no? Y no es el caso, como bien sabes, vamos a tener un parlamento diversificado, quizá con dos fuerzas mayoritarias de un 25%, 25%, y el otro va a estar representado de un 7%, 5%, 5%. Entonces sí van a haber dos grupos preponderantes, pero no tampoco mayoría absoluta, ¿no? Entonces en tal sentido hay que ir con calma y dejar de hablar de temas un poco que presionen al Congreso, ¿no? es verdad que estas elecciones nos van a demostrar un mapa no solamente electoral, sino finalmente el político del país. El ejecutivo que se le va a ir en el contagio o va a seguir desde un poquito un poco desplazamiento de la justicia de la justicia a esta lógica de la justicia de la justicia obligar a corretar o no ser un tema de un futuro de la justicia al poder formar la prueba de la justicia 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 de hacerlo en las diversas oportunidades, pero esto no puede ser una práctica común. La cuestión de confianza se aplica, como las personas saben, en casos extremos. No puede ser el pan del día a día, porque una cuestión de confianza, número uno, por lo menos son dos meses de incertidumbre, paralización. O sea, no tenemos el tiempo para más cuestiones de confianza. Lo único que hay que hacer a partir de abril, que están las mesas y las comisiones y la mesa directiva instalada, es ponerse a trabajar en los decretos que se consideren más urgentes, en la reforma en paralelo, ambas cosas en paralelo, y en verdad allí nomás ya se acabó el año. Allí ya nomás ya se acabó el periodo, empiezan las elecciones de campaña electoral 2021, que en verdad la campaña electoral del 2021 ya empezó. Muchos candidatos que se van a quedar en capilla ahora van a continuar su carrera. Entonces es muy corto el tiempo del 2021 para que sea un presidente e incluso un congresista. O sea, hay que estar ya en campaña. El tiempo de un año en verdad es bastante ajustado para esto, ¿no? Entonces sí hay que irse con calma. Yo pienso que ha sido, Ceballos, ha sido una declaración, creo que sí, sincera le ha salido, como se dice, del fondo, pero definitivamente desatinada 100%, desatinada 100%, ¿no? Sí, de alguna manera de ver las circunstancias como la de esta tragedia de hace cuatro días atrás del día de El Salvador, que no estamos preparados ni siquiera para un incidente de mediana magnitud, y que de pronto nos plantea, por ejemplo, ¿qué podría pasar si le dan un incidente de remoto a su suicidio físico de los 15 años? Algunos especialistas hablan de filmos, hay un examen que es un prescinto, nueve grados en escala de... Pero una capacidad de mediarse frente a los hijos de la propia ciudad de Lima simplemente acargaría cientos de niños de muerte. No estamos preparados como nación ni aparentemente para la peor estatal y tampoco para las mejores oportunidades. A partir de este periodismo, escuchábamos ayer tu charla por internet, aquella que justamente hace mención a una frase o un comentario de don Jorge Garazal de Roma, la profesora de la vida peruana. Hablaba de tres tipos de gente que amenazan al país, esa gente todavía está en medio de esta comunicación, al menos en particular con los candidatos con la expectativa de la gente maturina esta tarde, Sandra. Sí, definitivamente. Jorge Garazal hablaba de los incendiarios, los congelados, y el otro no se me viene a la mente en este momento, pero los diversificó a la sociedad peruana de la época. ¿Perdón, cuál era? A los congelados, los incendiarios y los perdidos. Los perdidos, sí, y bien los clasificó Jorge Basadre como, vamos a decir, segmentos o grupos de poder o de gente que de alguna forma siempre tienen agenda propia, o si no están armando la fogata para arruinar al resto, están inertes en la vida política o obstruyendo, o están perdidos, ¿no? Es decir, seguimos teniendo las mismas figuras, si lo trasladamos al siglo actual, si lo trasladamos a la actual coyuntura política, seguimos teniendo esto, la corrupción, los diferentes delitos, el especulado, el cierre constitucional, la alicaída clase política, dentro de todos ellos están estos, digamos, esta diversificación que Basadre hizo en su momento. Entonces, no ha cambiado mucho la realidad. Bueno, obviamente, de repente ahora los incendiarios son aquellos recalcitrantes con ideas paranormales que no aplican a la vida política actual. Obviamente, cambia la forma, cambia el contexto, pero yo creo que de alguna forma seguimos con agendas propias de grupos algunos ideologizados y no vamos hacia un bicentenario con una visión conjunta, como ciudadanos que ejercen, obviamente, crítica y ejercen libre opinión, pero que en el fondo estamos unidos con objetivos propios. Yo creo que eso aún nos falta. Caminamos un poco de modo individualista y cada uno en este Perú de hoy lo que trata es de un poco subsistir. Y si para subsistir tienes que, de alguna forma, tirar una fogata al otro, pues lo haces. Lo que ocurre en la vida política hasta la fecha. Entonces, no creo que nuestra sociedad haya evolucionado mucho. Es por eso que yo hice referencia nuevamente a esta analogía, ¿no?, de Basadre. Entonces, sí considero que nos falta, me falta mucho, mucha calidad y mucha preparación para poder vernos como peruanos, ¿no?, para poder llamarnos Perú como uno solo. Entonces, esto es lo que ocurre. Y el resultado es lo que estamos viviendo, ¿no? El resultado es que ha habido un cierre constitucional porque ha sido uno de los peores congresos de la historia. Entonces, eso nos dice que dentro de ese mismo grupo están los perdidos, los congelados, los incendiarios. Y en la sociedad general lo está, ¿no? Eso pienso yo, como, digamos, una visión actual de la realidad. Un saludo para terminar esta entrevista que te agradecemos por el tiempo que nos distece. Ciertamente, cuando les falta atención, quizás nueve de las cuatro y media, cinco de la tarde, cuando ya se llamó a la presentación, a la otra abierta, y tengamos, como se dice, el equipo de baja de vectoraje nacional. Y eso se confió, yo me he ya un poco liberado de la tarde de no mencionar nombres, revistas políticas en carrera. Pero que me pude preguntarte, volviendo un poco al principio, tú que has estado ya en tu centro de votación, se advierte en el rostro de la gente satisfacción es un tema básicamente de desconcierto, de desasociado, de una especie de... ...de estado en cataclófos con el cual la gente no sabe lo que está haciendo. ¿A qué no hablar que es un abogado que quiere escribir en el presupuesto y tiene que decir hace unos días atrás que la gente no va a votar porque tiene el estilo de una persona de una lista política, no la gente va a votar porque tiene la multa, tiene que le asignar los 85 dólares de artigo en el campo de la capital de la República. ¿Todavía tenemos, como diría el libro de Alberto Vergara, una reunión sin ciudadanos, Sandra? Definitivamente somos una república sin ciudadanos, ¿no? Se necesitan más ciudadanos y menos estados, es otra frase que siempre circula. Lo que veo a la gente es, podríamos decir que un cierto estado catatónico, ¿no? Está allí, pero a la vez no sabe exactamente por qué está, porque obviamente sabe que si no va a pagar la multa, pero o se ha decidido por quién votar lo hace con incertidumbre, desconfianza, no hay alegría, definitivamente no hay alegría en las caras, no hay entusiasmo, como cuando, por ejemplo, vas a reelegir un nuevo congreso que se va a quedar la temporada habitual o un nuevo presidente. La gente ya ha llegado a un punto de que no creen en nadie, ¿no? Esto es general, no creen en nadie y si tiene que elegir un nuevo congreso es porque simplemente es una obligación. Pero es una sociedad también un tanto incoherente, ¿no? Porque por un lado pides el cierre en plazas públicas a nivel nacional, porque el cierre no ha sido que solo han ido marchas en Lima, en Apurima, en Cusco, en Puna, en todo lado se han gestado estas marchas de protesta para el cierre. Pero por otro lado, cuando ya obtienes el cierre, uno que vuelves a poner encabezando las listas a los partidos, al partido que de alguna forma ha sido más obstruccionista en el anterior congreso. Entonces, somos una sociedad yo diría bastante extraña, ¿no? Bastante a este cierto punto bipolar. Entonces, es esto, a veces pedimos cosas y cuando se nos da no corregimos el error o simplemente hay mucha falsedad y hipocresía también en el ciudadano. Entonces, hay que evaluar este punto, ¿no? ¿Por qué se da? Tendría que un sociólogo un poco hablar de cómo funciona nuestra sociedad o de repente hemos llegado a tal punto de crisis que este simbolismo que sería este congreso porque no va a ser más allá que un simbolismo de empezar un cambio, como toda crisis cuando llega toca a fondo y nos nos toca resurgir no lo haces de modo digamos firme. Al inicio de toda la reconstrucción trabajas o caminas un poco en falso. Entonces, quizá este inicio de un cambio todavía es un poco caótico, confuso, pero conforme vayan pasando los años y en el 2021 de pronto podamos tener una mejor visión. Quizá este es un mal ensayo o marco de una situación que nos ha que ha llegado al fondo de todo con la mega crisis política y de corrupción que hemos tenido. De repente este es como el inicio de una nueva vida, pero como todo inicio es un poco accidentado, de pronto podría interpretarlo así yo. Finalmente, bueno, a partir de esto de lo que mencionas, ¿no será que de pronto esta suerte de antipatía por los políticos puede terminar viviendo en una apatía por la política es sano o bueno o es malo y peligroso que el país se desentienda de la política como tal y además que se desentienda de la praxis política de la responsabilidad de representar o ser representado? ¿No hay en eso un peligro de cara a este escenario que tú mencionabas públicamente? Definitivamente es un gran peligro el hecho de que nos desentendamos de la política. No es responsable tampoco cuando le preguntas a alguien oye y bueno cuando hablas de política con la gente y te dicen no, no me gusta hablar de este tema no, me asco la política es decir es bastante responsable porque te busqué o no la política está sumergida en los poderes del Estado y son los poderes del Estado quienes titiretean un país ¿no? Entonces en tal sentido darle representación a cualquier congresista o presidente es entregar su vida digamos a alguien que no da la talla entonces yo digo ¿cómo es que no nos puede importar la política? La política tiene que ser el pan del día para todos está bien no participes en vida política ni seas analista ni eres experto pero te tiene que interesar la política casi yo diría de modo obligatorio porque finalmente de la política y de sus ejecutores depende la calidad de vida que tú tengas como peruano entonces no es correcto o no es normal que un pueblo deje el poder a cualquier fulano o sea si tú no lo haces entonces no critiques cuando algo sale mal ¿no? o sea si tú no te sumerges a solucionar los problemas entonces luego no digas que te representaron mal también es como tú dijiste en la entrevista anterior si no recuerdo en otros países en otros ministerios la gente se compromete y se mete la política porque no permite que su país sea manizado por INEP mientras tanto por estos lares lo que vemos es que no nos interesa la política y entonces entra un señor al congreso que no sabe ni qué es el ministerio económico o una señora que considera que puede ser una democracia obstruccionista como lo acaba de decir hace unos días una candidata entonces es eso ¿no? en manos de quien dejamos nuestra nuestro futuro no es cualquier cosa la política puede no gustarte pero es casi una obligación que tengas que que tengas que debatir que tengas que saber que tengas que discernir que tengas que analizar la política está en todo está en el arte está en la vida cotidiana está en la economía está en absolutamente todo entonces no nos salvamos de hacer vida política de hablar de política de comer política finalmente la política de alguna forma agrega todo un país ¿no? hoy nos queremos agradecer este largo tiempo que hemos tomado desde mañana de la policía y obviamente tus palabras no solamente van a ser escuchadas sino asilatadas asumidas comprendidas entendidas a manera de reflexión por muchos radiovivientes la política es importante que haya gente más involucrada en la política que no es otra cosa pero la política es muy salida como tiene que no está honesto hasta que cada otro es un lugar de esta tierra hace el 100% somos revolución de los principios griegos animales políticos en la vida de los niños o en la vida que queremos cuidarnos como se dice a los padres de la policía no es una participación pero el día es uno de las cinco de la tarde hasta aquí estamos nuevamente en contactos a la gente y yo una vez que se conoce el nuevo papa electoral en el país y está en el país mucho muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!